Hola, ¿qué haces? Keep, 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 keep ¡Helicópter, helicópter! ¡Mañana más hermosa! ¡Oh! Y otra vez, no hay nadie ¡No lo curaré! ¿Pero por qué se está escondiendo? ¿Será que viene alguien? ¿Pero quién? Hola, ¿qué haces? ¡Hola, niño! ¡Ah! ¡Ay, simpatiquísimo! Tenemos que hacernos ¡Amigae! ¡Estoy más linda que una muñeca! ¡Oh! ¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! ¡Helicópter, helicópter! ¿Qué tal si nos presentamos ahora? ¿Qué modales más refinados? Para usted, me llamo Masha ¡Uy, imagínate que luego de... ¡Oh! 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 ¡Mamá! ¡Qué porros! ¡Mamá, me tapen arroz! ¿Y entonces? ¿Le gusta el lugar? ¿Y el clima? Mira a su izquierda y ahora a su derecha Perdón Ahora va a estar un poquito incómodo ¡Bienvenido a nuestra casa! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.